Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero hablaros de este método que es muy, pero que muy sencillito para ganar dinero. Y es escuchando música. Es una manera sencilla de ganar dinero, sobre todo si te gusta escuchar música o tenerla de fondo, que es lo que yo recomiendo, tienes tu música de fondo y mientras la escuchas, tú ganas dinero. Te voy a mostrar dos plataformas que te pagan simplemente por escuchar música, sin más. En una no puedes elegir la música que escuchas, ese es un problema, pero oye, la dejas de fondo con un volumen bajo y tú sigues trabajando sin ningún problema. Y la otra, bueno, tiene que ver con Spotify y te voy a decir ahora mismo cuáles son estas dos webs. En este vídeo súper mega cortito, quédate hasta el final que te diré cuáles son estos dos sistemas para ganar dinero mientras escuchas música en tu ordenador o en tu celular. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, te estoy hablando de estas páginas que se llaman Radio Earn, radioearn.com. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces para estas páginas. En principio son mundiales, tú puedes ponerlas desde cualquier parte del mundo y te va a funcionar igual. Esta, lo que te va a pedir es que pongas música y cada 15 minutos, son bloques de 15 minutos, tú puedes ganar X puntos. Ellos te pagan por puntos y los puntos los conviertes en dinero. ¿Cómo funciona? Te das de alta, 100% gratis, desde luego. Después del registro te logueas y empiezas a escuchar música. Y cada 15 minutos tú ganas puntos. Y los puntos se convierten en dólares que te van a pagar ya sea vía bank transfer, o sea, transferencia bancaria, con un Amazon gift card o con bitcoins. Y ya, es sencillísimo. No tienes que hacer nada más. Es gratis, sí. ¿Qué países? Le dan servicio a todo el mundo. Aunque no es del todo cierto. Ahora te diré por qué. Funciona con todos los browsers. Y el pago es net30 vía PayPal. Atentos, pueden tardar más. Le voy a dar a sign up para que la veas. Le pones tu username, tu nombre, tu apellido, tu email, el password. Y eso es todo. Con eso ya es suficiente y empiezas a ganar. Yo ya me he dado de alta. Te voy a mostrar. Es esta. Mira, Radio Earn. Cuando entras, te pone exactamente la pantalla que estás viendo aquí. Pero, atentos, para España, seems that they have a problem with Spain people. Para España, de momento, no está funcionando. Y una vez que te das de alta, tú te vas a donde dice Start Earnings. Le damos click a Start Earnings. Y le damos a Listen to Radio and Earn. Tienes más opciones. Todas estas opciones. ¿Ves? Son muchísimas. Aquí en Escuchar Radio y Ganar, te va a poner el Radio 1 y el Radio 2. Si le doy a Start Radio 1, le doy click. Me abre esta otra plataforma. Y empieza a sonar la musiquita. Y me dice que el siguiente pago será dentro de 15 minutos. Aquí le doy a dar Play. Tú no la puedes escuchar porque yo tengo deshabilitado el sonido desde el ordenador. Pero está sonando ahí. Y en 15 minutos me empezarán a pagar. ¿Cuánto pagan? Muy poquito. Me voy aquí y dice Points Exchange. Click. Y dice que los pagos son, en junio 24, 1000 puntos es un centavo. Eso no es nada. Empezaron pagando muy bien. 1000 puntos, 3 dólares. Lo cual sí que valía la pena. Pero luego ya vale muy, muy poquitito. Pero oye, si te lo dejas de fondo, es dinerito que vas a generar por no hacer absolutamente nada. Esta es una forma de ganar dinero escuchando música. Se acabó. Te dejo el enlace aquí abajo. Y vamos a la otra. Y la otra se llama Sound Campaign. Con Sound Campaign tú vas a ganar dinero por escuchar música y por otras cosas. Esta es la web principal. Music Promotion. Spotify Promotion. Conectamos artistas con curadores de listas de reproducción. Y tenemos que decir qué hacemos nosotros. O hacer nuestra música o tener un playlist. Atentos. Aquí solo vas a ganar dinero si tienes un playlist en Spotify. No la puedes tener en ningún otro lado. Únicamente en Spotify. Bueno, me voy a ir hasta abajo. ¿Ves? Nuestro poder para curadores. Nosotros somos curadores. Somos curadores. Y ayudamos a los artistas a impulsar sus carreras. Colocando las canciones en nuestras listas. Podemos convertirnos en curador. Más información. ¿Qué dicen de nosotros? Bla, bla, bla. Empezar. Aquí dice conviértete en curador. Vamos a convertirnos en curadores. Que te paguen por escuchar música. Tienes una lista de producción en Spotify. Unite a la red. Bla, bla, bla. Estos curadores. Estos tracks. Estos lo que han pagado ahora mismo. 2.4 millones. A mucha gente que está ahí. ¿Qué problema tienen? Si tú tienes un playlist de menos de 1.000 oyentes o de 1.000 suscriptores. No puedes participar. Aquí te ponen en las preguntas frecuentes. ¿Qué significa cobrar? Bueno, pues como curador tú tienes listas. Y ellos cuelan ahí las canciones. Y ya está. ¿Puedes ganar de escucharlo? Pues sí. ¿Cómo comienzas a cobrar? Empezar es sencillo. Si tienes una lista de reproducción en Spotify. Conseguidores reales y orgánicos. 1.000. Aquí no lo dicen, pero el mínimo son 1.000. Te puedes convertir en curador verificado. Y en cuanto el equipo lo revise y apruebe la solicitud. Vas a recibir canciones para revisarlas y ponerlos en tus listas. ¿Cuánto puedes ganar? Pueden ganar hasta 14 dólares por reseña de una canción. Hasta 14 dólares. Y de ahí para abajo. ¿Se requiere un número mínimo de seguidores? Sí. La lista de reproducción debe tener no menos de 1.000 seguidores. Este requisito garantiza que las canciones reciban una exposición significativa. Y si cumplen los requisitos, le das a solicitar ahora. Become a Play News Curator. Te puedes dar de alta con Spotty o con tu correo. Si le doy a ya tengo una cuenta, me pide el correo y continuamos. ¿Cómo sabes si tienes 1.000 seguidores en tus playlists? Bueno, pues este es mi playlist. Y por ejemplo, esta que se llama Filter Island. Aquí te pone que tiene 6.500 seguidores. Así es como tú puedes ver cuántos seguidores tienes en tus playlists. Por ejemplo, este de Dharma Worldwide. Este tiene 8.000 seguidores. Aquí está tu perfil. Le das clic al perfil. Y te dirá cuántos seguidores tienes en tus listas. Si tienes 1.000 o más, eres apto para darte de alta en Sound Campaign. Y ya puedes empezar a ganar dinero hasta 14 dolaritos por cada revisión de canción que tú hagas y pongas en tu playlist. Lo voy a dejar hasta aquí porque no quiero que este video sea largo. Simplemente quería que supieras que existen estas dos formas de generar ingresos simplemente por escuchar música. Marketer, no me queda más sino agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!